Real Sporting Un equipo famoso, de grande solera, brillante e historial, que a Gijón tú le diste la fama, que en el Bolidón no tiene rival. Y en tu cantera surgieron valores, que nadie ni nunca podrán olvidar, vencedor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. A un barreal Sporting, equipo legendario, que tanto has luchado para poder triunfar. Revive tus laureles y siempre hacia adelante, tu fe nunca decaiga, no debes desmayar. Sporting a la lucha, batalla sin cesar, a un barreal Sporting, de aquí esperamos más. Real Sporting, equipo famoso, de grande solera, brillante e historial, que a Gijón tú le diste la fama, que en el Bolidón no tiene rival. Y en tu cantera surgieron valores, que nadie ni nunca podrán olvidar, vencedor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. A un barreal Sporting, equipo legendario, que tanto has luchado para poder triunfar. Revive tus laureles y siempre hacia adelante, tu fe nunca decaiga, no debes desmayar. Sporting a la lucha, batalla sin cesar, a un barreal Sporting. Sporting a la lucha, batalla sin cesar, a un barreal Sporting. Sporting a la lucha, batalla sin cesar, a un barreal Sporting. Luzimos como el neón, llega el domingo del fútbol, empieza a correr el balón. Desde la entrada se oyen los cantos de una afición. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma, mágica como una alfombra planea la mareona. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma. El cielo al infierno señores, pocos son los que se van. Una afición como esta, si te duermes te despertarás. Inclamando bandera y colores, estadio en estadio andará. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma, mágica como una alfombra. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma. Ruge porque emociona, por cualquier parte se asoma, mágica como una señora. El estrode fin de la mareona. Esta villa marinera, de mi tierra asturiana, donde las olas del mar, te despiertan de mañana. Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría. Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el fijón que quiero y que tanto adoro. Este fijón del sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No me olvidaré nunca, 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 nunca. No me olvidaré nunca, 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 nunca. Y surgen los amores. Esa belleza del muro y sus lindas chavalinas. Y este fijón es cachionco y alterna en las cibrerías. Es el fijón que quiero y que tanto adoro. Este fijón del sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No me olvidaré nunca, 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 nunca. El fijón del alma es el fijón que quiero y que tanto adoro. Este fijón del sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, 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 nunca. Hijo del alma. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas.